Dice, no lo vuelvas a hacer, ¿vale? Creo que no se puede volver a hacer eso porque pues nada más tenemos dos riñones y pues si ya di uno, nada más me queda uno para mí, así que... No se puede, lo siento. Un hombre identificado en Tito, como Ciel Martínez, a través de su cuento oficial, publicó un video en el que se le ve con cara de decepción, contando la historia de cómo en un momento muy circunstancial de la vida y cuando su suegra se encontraba atravesando por un momento delicado de salud, él por amor a su novia y por ayudar a su progenitora tomó la decisión de donarle uno de sus riñones. Sin embargo, la historia da un giro ya que días después de que le realizara el procedimiento quirúrgico y que todo lograra ser un completo éxito, la mujer quien en su momento era su pareja sentimental tomó la decisión de abandonarlo y casarse con otro hombre que sería para ella la persona ideal y quien se robó toda su atención. Dice, y quita esa cara compa, ella perdió un gran caballero, sigue adelante va a encontrar a la mujer perfecta que lo valora. De hecho yo estoy bien, estoy bien emocionalmente, creo que ella también. No tengo nada en contra de ella, estamos en buenos términos, no somos amigos, pero tampoco nos odiamos, así que yo solo lo hice por hacer un TikTok, no. El video de la historia se hizo viral y muchas personas no dudaron en comentar, algunos criticándolo por el gesto que tuvo con la señora y otros lo halagaron, diciendo que eso era algo muy generoso, pese a que la relación no siguió funcionando. Aunque se desconoce si las parejas de este sujeto continúan con su relación sentimental, lo que sí es cierto es que esta historia le está dando la vuelta al mundo y se adjunta a los casos insólitos del joven que dejó a Harvard por estar con su novia y al poco tiempo terminaron. Gracias por ver el video.